El periodista muerto era vigilado por sus homicidas Tuxpla Gutiérrez, El Universal, policías federales y estatales detuvieron en Playa del Carmen, Quintana Roo, a Juan David M., El Machaca, uno de los presuntos involucrados en el homicidio del periodista Mario Leónel Gómez Sánchez, quien fue acribillado de cuatro balazos afuera de su domicilio en el municipio de Yajalón, informó el fiscal general de Chiapas, Raciel López Salazar. Con la captura del Machaca son tres los detenidos por el asesinato del comunicador corresponsal del Heraldo de Chiapas. Se trata de Juan Pablo N., quien vigilaba a Mario para confirmar la presencia del reportero en su vivienda la tarde que fue acribillado, y de un menor, a los dos imputados ya les fue dictado auto de vinculación a proceso por el delito de homicidio calificado, agregó López Salazar. En una videograbación el fiscal señaló que Juan David M., fue capturado en conjunto con la Procuraduría General de la República, Policía Federal y Fiscalía de Quintana Roo, Además de la participación de la ciudadanía que respondió activamente a la alerta de búsqueda lanzada por la Fiscalía de Chiapas, durante su aprehensión a el Machaca se le aseguró una camioneta Ford King Rank, Lobo, color guinda, con la cual se realizaron rondines, y vigilancia en el domicilio de la víctima momentos antes del crimen. Al imputado se le investiga también por diversos delitos, ya que según las indagatorias Juan David M. es líder de narcomenudistas que operaban en Llajalón, abundó el titular de la Fiscalía General del Estado. El funcionario relató que luego del homicidio del periodista, el Machaca huyó a Playa del Carmen donde fue ubicado con la oportuna coordinación de diversas dependencias. Aseguró que la Fiscalía continuará con la investigación para detener y llevar a la justicia a todos los implicados en el homicidio. Juan David M. es señalado como uno de los involucrados en el crimen, además de su cómplice Óscar L., el zapatudo. Por el Machaca y el zapatudo señalados como narcomenudistas, la Fiscalía General del Estado ofreció una recompensa de 300 mil pesos. La policía ministerial busca también a Maribel P., esposa del zapatudo por su presunta participación en el alconeo. Al cumplirse, el pasado viernes, una semana del homicidio, periodistas chiapanecos montaron un altar afuera del Palacio Estatal de Gobierno en demanda de justicia, y castigo legal también a los autores intelectuales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!